El Casino Obregón será testigo nueva cuenta de la pasión, emoción, suspenso y adrenalina que ha desatado el torneo Telezoros Grupo Pacífico. Este día, dicho inmueble removerá sus cimientos con algarabía que despierda los combates correspondientes a la octava función, la cual arrojará 17 monarcas que representarán al pugilismo de Cajem en la fase interestatal contra las plazas de Sinaloa. Así que se espera un gran ambiente hoy, en lo que se ha convertido en la Catedral del Boxeo Mater Municipal. La velada boxística dará inicio a partir de las 19.30 horas. Un total de 20 pleitos conformarán el programa, 17 de campeonato y 3 en donde estará en juego el ticket a la final. Informo para Checatelo Deportivo, Obiel Sosa.